¿Han visto el último anuncio de Mitt Romney explotando el sufrimiento de nuestro pueblo? Ya estamos cansados de lo mismo de siempre. El presidente Obama no nos quiere engañar con demagogia. Él busca lo mismo que queremos nosotros. Y seguirá trabajando en serio, junto con nosotros, a favor de una Cuba libre y democrática. De eso no queda duda. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.